Seguimos en nuestro espacio Perspectivas correspondiente a la jornada de este miércoles donde estamos teniendo un acercamiento al proyecto del nuevo Código de las Familias y precisamente la pluralidad es uno de los elementos que más llama la atención. Iván, pluralidad hablando de una sociedad donde hay múltiples tipos de hogares. Están los hogares unipersonales, las familias reconstituidas, están las familias tradicionales que existen en nuestro país. Ahora, desde la legalidad, ¿cómo se refleja esto en el nuevo Código o en el proyecto de Código de las Familias? Sí, yo pienso que lo más importante de este proyecto, de la idea de los legisladores, es haber sustituido la denominación de esta norma jurídica, la actual del año 1975, como usted decía, Junel, data del año, o sea, se denomina Código de las Familias. Este, con toda intención, dice Código de las Familias, porque no trata de proteger a una sola familia, sino a todas las familias. Y esto es en coherencia, como ya decía anteriormente, con lo que establece la Constitución de la República de Cuba. O sea, la idea es de que se reconoce, se parte del reconocimiento de que en nuestra sociedad cubana actual no existe un solo tipo de familia. O sea, ya no podemos hablar de la familia tradicional en la cual está mamá, está papá, y está el niño producto de esa descendencia. No, ya hoy existen otros tipos de familias. Las familias, las parejas se divorcian y viene a formarse otro núcleo familiar en el cual está el niño de esa madre y entonces viene otra persona a ocupar o aparentemente sustituir esas funciones del otro padre. Y ya no estamos hablando del mismo tipo de familia, porque entonces ya no existen vínculos consanguíneos entre una parte de la pareja y ese menor. Por lo tanto, ya estamos hablando de diferentes tipos de familias, como también la familia homoafectiva que está permitido o existe la posibilidad en correspondencia con este proyecto, con esta norma jurídica en desarrollo, pudiéramos decir. Aquí quiero detenerme, Iván, porque son términos que hoy la población está escuchando muchas veces por vez primera, porque los medios de comunicación tampoco estuvimos hablando de esta terminología o en esta terminología antes de que se diera a conocer el nuevo proyecto de Código de las Familias o porque lo utilizamos muy poco. Estamos hablando de familia monoparental, jurídicamente hablando, ¿qué es una familia monoparental? Estamos hablando de la monoafectividad. ¿Qué es la monoafectividad? Sí, sí, es importante que hayas tocado este tema. Hoy estamos hablando, esto es lo que se conoce en la doctrina, este tipo de familias que yo describí anteriormente son las familias ensambladas. Nuestro proyecto no lo denomina así, habla de familias reconstituidas, o sea, familias que ya han surgido, ya tienen descendencia y se separan y viene otra persona a ocupar ese lugar. Lo otro que hacía referencia es lo que se conoce, que todo el mundo sabemos, madrasta, padrasta, hermanastro. Esas son las familias reconstituidas. Exactamente, lo que nuestro código o proyecto lo denomina parientes afines. Este sería el padrasto, sería el padre afín. La madrasta, la madre afín, si nos guiamos por la terminología que utiliza este proyecto. La homoafectividad, bueno, son términos que se utilizan, que es las relaciones entre personas del mismo género, de género diferente, o sea, entre hombre, hombre, mujer, mujer, que está basado fundamentalmente en el afecto y en el cariño, que viven juntos, tienen constituido un hogar y la cual esta norma jurídica lo único que hace es darle efecto jurídico a esta relación, porque esta relación no la puede prohibir nadie, existe, existe en nuestra sociedad cubana. Lo que pasa es que la norma jurídica lo que trata es de darle protección a esta persona y otorgarle efectos jurídicos, porque si estamos diciendo que nuestra revolución triunfó para darle igualdad de derechos a unas personas, ¿por qué a unos sí y a otros no? Basando en una cuestión sexual. O sea, parte principalmente de ese principio de que todos somos iguales ante la ley. Y estamos hablando de familias diversas, por lo tanto, en esa diversidad están también estas personas que han constituido un hogar y que han constituido también, a partir del vínculo del afecto y del cariño, pues una familia también, Iván. Exactamente. Ahora, ejemplos, Iván, que pudiéramos hoy citar de artículos que aparecen en este nuevo código o en este proyecto de nuevo código de las familias y que también trae beneficios para la familia cubana. Bueno, lo más importante que podemos decir es que no basta con ser madrasto o padrasto para que ello tenga efectos jurídicos, sino que esa unión que se establece entre dos personas tiene que establecerse en una sede, en este caso en sede notarial, según establece el proyecto. Usted tiene que reconocer lo que se conoce como unión de hecho afectiva para que pueda tener efectos jurídicos. O si es un matrimonio entre dos personas y existe un injastro, ya automáticamente existirían efectos jurídicos para esa persona y, en consecuencia, obligaciones de dar alimento. Pero lo más importante es que esas uniones deben de tener algún tipo de inscripción, ya sea mediante matrimonio o mediante un registro, en este caso, en la notaría, cuando se establecen los pactos entre esta persona. O sea, no es que yo estoy unido y ya yo voy a recibir protección. Usted tiene que acudir a los canales establecidos y este es uno de los beneficios que tiene esta norma jurídica que en el ámbito familiar encuentra protección, no solo en el registro civil, sino también en la notaría, en el tribunal, el bufete, el Ministerio de Justicia. O sea, surgen una gran cantidad de instituciones para proteger y ponderar las cuestiones que surgen en el ámbito familiar. Por eso es que se decía que es un proyecto que da amplias posibilidades en todos los sentidos. Gracias, Iván. También he escuchado que se denomina por muchas personas como el código de los afectos. ¿Por qué es el código de los afectos? Vamos a buscar la respuesta, pero antes le propongo que hagamos una pausa.